Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Cómo están amigos de Bolivia Sport? Bienvenidos a su programa predilecto. Yo les traigo todas las noticias deportivas de la semana. Aurora y Petrolero se la juegan con todo para llegar a la final. Empataron uno a uno en Cochabamba y hasta hubo batalla campal. Aurora fue más que Petrolero del Chaco, pero solo pudo conseguir un empate en Cochabamba, el mismo resultado que se dio una semana atrás en Villamontes, lo que obliga a un tercer partido por el indirecto a jugarse el día miércoles en Sucre. En la recta final del partido se armó una batalla campal entre jugadores de ambos equipos. Con invasión de en la cancha de los hinchas en el cuadro local. Incluso al final del partido, el arquero Torrico fue detenido por la policía ante la denuncia de la dirigencia de Petrolero por la agresión física con lesión contra el utilero Jota. Su caso está en investigación. Los pilotos bolivianos Walter Nociglia y sus hijos Walter y Daniel obtuvieron los primeros puestos en la tercera fecha zona norte del grande MX en Arica de Motocross. Walter Jr. fue el gran vencedor en la categoría expertos para pilotos mayores de 16 años en Cilindrada Libre, donde compitió por el primer puesto con su hermano menor Daniel. El tercer puesto lo obtuvo el chileno José Ignacio Cornejo. Walter Nociglia Padre salió victorioso en dos categorías de Cilindrada Libre, Máster A para mayores de 35 años y Máster B en pilotos mayores de 42 años. Según se informó al programa radial Acelerando a Fondo. Los bolivianos Sergio Koski y Patricio Franulik se impusieron en 300 millas de Miami en la prueba denominada Sunset 300 Road Racing del campeonato faraúsa. La dupla, que es representante del Bolivian Racing Team, dominó en la categoría MP3B con su Toyota Sion en la competencia que duró cerca de cuatro horas. Esta victoria hace que Koski y Franulik sean candidatos al título, pues resta solo dos jornadas para la culminación del campeonato. Estamos con esa intención de conseguir el primer lugar y esperamos tener apoyo de la empresa privada y del Estado, añadió Koski al programa radial Acelerando a Fondo. El piloto boliviano Juan Carlos Chavo Salvatierra subió seis puestos en la clasificación general de motos del Rally de Cerdeña Italia. En la primera etapa disputada en la que se corrieron 320 kilómetros de Santiodoro a Arbatax. La carrera en su mayoría es sobre todo terreno pedregoso. Fue algo nuevo y bastante complicado para el piloto nacional, quien obtuvo un registro de dos horas, 50 minutos y 58 segundos. El primero en la etapa en motos fue el español Marcoma, seguido por el italiano Alessandro Botturi y el portugués Paulo Goncalves. Hoy se disputará la segunda etapa de 250 kilómetros, que iniciará y acabará en la ciudad de Arbatax. La Salle de Tarija y Amistad de Sucre liberan la clasificación de la Liga Boliviana de Básquetbol con 14 unidades, seguidos por el Club Atlético Nacional de Oruro y San Simón de Cochabamba, ambos con 13 tantos. El equipo tarijeño se mantiene en la punta a pesar de que perdió sus últimos tres compromisos en el Coliseo Grover Suárez de Cochabamba. En tanto que el cuadro capitolino, el orureño y el local consiguieron dos victorias cada uno. Este jueves en el Coliseo Luis Parras de Tarija. Se enfrentarán a partir de las 19 horas Can y Amistad y a las 21 horas se medirá la Salle con San Simón. Así que esta semana conoceremos el nuevo campeón de la Liga Boliviana de Básquetbol. Así llegamos al final de las noticias deportivas del fin de semana. Yo soy Giselia Ayub y los espero aquí en Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV.